Técnicas de pedagogía, la pedagogía del terror, no sé si me explico, yo soy de una época en que los adultos nos decían tómese la sopa o le doy bien duro y uno se tomaba la sopa, así era, vaya apague la luz y uno corría a apagar la luz si uno decía no apago la luz, ¿cómo? no, no abuelito, es que me da miedo, me da miedo apagar la luz, no, es que la luz del fondo de la casa ¿qué tiene? el monstruo abuelito, ¿hay un monstruo en el fondo de la casa? pues sí, tendría que apagarme arriendo a mí el monstruo ¡deje la bobada, vaya apague la luz! y uno tenía que correr, si uno decía no apago la luz, bueno el monstruo o la correa yo miraba la correa y me iba a apagar la luz, la cosa era tan seria que el monstruo me decía yo la apago Kenji, vaya que le dan duro hasta él le daba pesar, ¿sabía? los jóvenes de hoy no creen eso, pero ¿saben cómo nos enseñaban las tablas de multiplicar con una correa? 5 por 8, 5 por 8, rápido, uy, lo tiene ahí en la lengua, sáquelo o se lo saco, 5 por 8, 5 por 8, 5 por 8, no lo repita ni lo cante quiero el resultado, ya su tía le repitió mucho, 5 por 8, 38, 40 correazos, o sea que no pa' que aprenda que 5 por 8 5 por 8, 40 y 8 por 5, 8 por 5 pues si 5 por 8 es 40, ¿cuánto es 8 por 5? cálmese, no llore, cálmese, respire, respire ¿cuánto es 8 por 5? que es lo mismo pero al revés, 38, otros 40 ¿cuánto es 8 por 5? 40, porque es lo mismo bobo, se lo dije, terrorismo, funciona, no funciona el niño aprende, jamás lo va a olvidar después de 40 correazos, pero cuando usted le pregunte 5 por 8, 8 por 5, 80 el terrorismo no funciona, está mandado a recoger, es más, en algún momento el terrorismo no va a funcionar más el adulto crece, el niño crece y dice, no me tomo más la sopa entonces le doy duro, déme duro mamá, tengo 18 y no me duele y mi esposa está afuera, déme duro rápido que me tengo que ir usted no le va a pegar a un muchacho toda la vida mire, está mandado a recoger el terrorismo funcionó, hasta en la iglesia lo usaba tómese la sopa o se va para el infierno a papito Dios no le gusta a los que no se toman la sopa el estado el estado terrorista, tómese la sopa o lo desaparecemos y los estados desaparecen la empresa puede decir cosas como tómese la sopa o lo echamos, hay un contrato firmado terrorismo, eso está mandado a recoger en algún momento la gente dice, no más terrorismo así me maten y somos muchos, no nos pueden matar a todos entonces entra la pedagogía de la manipulación tómese la sopa o me mata no, y le doy un dólar tómese la sopa y lo condecoró la creencia puede decir, tómese la sopa y se va para el cielo a papito Dios le gusta y prospera a los que se toman la sopa el estado puede decir, tómese la sopa y le damos una mesada, un mercado la empresa tómese la sopa y lo condecoró el empleado del mes pero en algún momento la mamá puede decir, tómese la sopa, no ve que hay gente en África que no tienen nada que comer muéstrenle las fotos de los niños de África, miren, miren, miren al principio los niños se toman pero en algún momento la niña dice, no me tomo mal la sopa pero hay gente en África mándela para África mamá me estoy comiendo todo por esa gente y yo no tengo la culpa, nací en México me estoy comiendo hasta lo de la gente de África mandemos una donación bien grande o sea, es un adolescente, tiene criterio propio está analizando las cosas y ya no se va a dejar manipular terrorismo, manipulación y solo queda una pedagogía que es la pedagogía de la provocación como ser un líder provocador un líder social se muestra como es recapitulando y segundo, un líder social provoca no es terrorista no es manipulador su lenguaje no es de desesperanza tampoco de amenaza sino que es un provocador un líder que provoca ¿qué es un líder que provoca? que puede transmitir un principio sin vender el infierno ni el cielo hace que la gente cumpla las cosas bien no por el miedo ni por la manipulación sino por la cultura de hacer las cosas bien ¿cómo puedo hacer que mis hijos desarrollen un gusto por la lectura? no porque si no leen van a ser brutos eso es terrorismo no porque si leen van a ser millonarios eso es manipulación simplemente por el gusto de leer porque leer es bueno por la cultura de hacer las cosas bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!